Y esta es una buena noticia, decenas de árboles que no tenían quien se preocupara por ellos en Cartagena fueron adoptados por un hombre. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolomia más cerca. Haciendo la diferencia. En el centro histórico de Cartagena, cerca de la emblemática Torre del Reloj, Haroldo Rodríguez, un documentalista amante de la naturaleza, le pone el alma a cuidar 37 árboles que dan sombra a quienes frecuentan el camellón de los mártires. Es poner cobertura forestal a la ciudad de Cartagena. Son árboles de trébol a los que protegen junto a algunos colaboradores. Le gusta mantenerla, amarla. Muy pocas personas hacen lo que está haciendo Haroldo en favor de la preservación de la ecología. Él hace su labor sin recibir algo a cambio. Él no importa gastarse el último peso que tenga en el bolsillo con tal de comprarle el abono, de regarla. A través de un plan masivo de siembra de árboles, Haroldo aspira a devolverle el color verde. A 30 parques como este, el de Los Leones, en el norte de Cartagena. Es un proyecto que arranca desde el censo y diagnóstico de los árboles y pasa por todo un plan de diseño paisajístico. Con su trabajo, Haroldo crea conciencia entre los cartageneros para reforestar las llamadas zonas verdes, espacios para la sana convivencia.